Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video El día de hoy es domingo y ya sabes que como cada domingo tenemos nuevo video en el canal Así que vamos a empezar Un video de compras acumuladas Es todo lo que he comprado durante mayo y junio Como mayo fue mi cumpleaños la verdad es que hay muchas cosas que no he comprado yo Eso es bueno Ya que no son poquitas cosas, vamos a empezar Ahora me ven con este look La verdad es que cuando me estaba maquillando para hacer el video Estaba pensando, digo, me voy a hacer algo normal, algo natural Y vi la paleta, la de Gwen Stefani de Urban Decay, la que tengo Que me la compré y se me pasó para mi cumpleaños Vi el color azul Que tal que pruebo y lo uso Y al final me lo terminé poniendo Incluso me he delineado la línea del agua Y creo que los ojos se ven bastante grandes y llamativos Para los productos para el rostro Tengo este set de discos desmaquillantes de Deli Plus Vienen 150 unidades Y creo que están 1 euro o 1 euro 50 Creo Los uso bastante para desmaquillarme Sobre todo para los ojos Porque los pongo con el desmaquillante que uso Y sale absolutamente todo Estos son muy utilitarios y los uso mucho Agua limpiadora micelar de Deli Plus Lo he usado todo mayo y todo junio Lo tengo desde mayo Y ya vean por donde va Mayo o junio me ha durado todo esto Esto es lo que utilizo después Primero uso las toallitas desmaquillantes Que van a ver ahorita Estas toallitas desmaquillantes las llevo usando ya desde hace bastante tiempo Bueno, desde que las descubrí que existían También son de Deli Plus Vienen 25 y están a 1 euro Por One me encontré con estas mascarillas La verdad es que tengo como 5 Pero he encontrado estas dos Que están nuevas Esta de aquí ya la usé Me ha gustado mucho Yo pensaba que venían como Como la forma de rostro para que te lo pongas encima Pero viene en líquido La cantidad que viene aquí me alcanzó para mí y para mi hermana Yo ya me había hecho todo rostro y parte del cuello Y aún así tenía bastante En realidad íbamos a usar una cada una Pero como de aquí me alcanzó para Nos alcanzó para las dos Y bueno, así que fue un dos por uno Es mascarilla peeling de pepino Vienen 10 mililitros Creo que normalmente están entre 11 soles o 12 Pero como tenían el 50% las encontré a 6 Así que por eso me llevé un montón para probarlas Protector solar facial de neutrógena O neutrógena como he escuchado que a veces dicen Tiene factor de protección del 70% Es oil free y la verdad es que a mí me encanta El producto que he comprado son estas toallitas Son toallitas húmedas extra suaves La verdad es que estas las pones en el bolso Sales y siempre te puedes manchar las manos O lo que sea, te ayudan muchísimo Me gustan, huelen muy rico En tal y hoy compré estas Ya he repetido, creo que este es el segundo o el tercero que me compro Y lo voy a seguir haciendo Son muy útiles, la verdad Me encantan estos aretes Se ven súper bonitos Estos son de Unique Estos aretes fueron un regalo Así que también se los compré Compré este esmalte de Jordana Este es el 146 Bare Beige Y me encanta Es el color que traigo ahora en las uñas Me encanta este tono No sé, siento que es como que combina con todo De Saison me compré estos aretitos Los encontré en oferta y me gustaron mucho Son estos de aquí Estos dos grandes Luego estos verdes No, en realidad no es verde Porque si cambia la luz Se vuelven azules La verdad es que tienen bastantes colores Estos dos que son de libélula Estos de búho Y unos aretes largos También muy bonitos Y estos que traigo puestos Que son pequeñitos Y son dorados Estos Así que me han gustado mucho Porque así puedo cambiar Como que más de aretes Y eso Cuando ando con Saisudon Me compré esta máscara La Volumonia Sería que me dejen dicho Que tal les va con Con la máscara de Saison Me regalaron estos dos polvos compactos Este es el número 5 Y el número 3 Un poco más tirando al naranja Y este es un tanto más neutro Vuelen muy rico Voy a comprar la prebase de sombras La I Love Stay Esta prebase de sombras Me la habrán visto en muchos videos La verdad es que la usamos mucho Y voy a seguir repitiendo con esta De las bases que les voy a enseñar Ahora van a tener un review en el canal De Catrice La All Matte En mis manos de nuevo esta base La de Max Factor Esta es la Facefinity Primer, Concealer y Base Tiene Factor de Protección Bell 20 La base que estaba queriendo tener Pero de verdad que Venía muchas ganas de tener esta base Es la Dream Velvet de Maybelline He oído un montón de reseñas Buenas, malas Yo no sé cómo es que me va a funcionar a mí Pero bueno, tengo mucha expectativa Con respecto a esta base Bueno, me regaló también Este Para poner desinfectante De manos Viene así Es un búho Me gustó mucho el diseño Esta es la crema de Portugal La crema hidratante antiarrugas Q10 Vitamina E Factor de protección del 15 Y bueno Es para uso de día Tiene 120 gramos Y estaba 18 soles O 18 soles 50 Me compré esto Que son unos lentes Para la cámara del celular Vienen así Lo he probado Y me gustan mucho las fotos que saca Tiene bastante Capas y angular Vienen así Viene así el lente Este es el que te da más capacidad De visión Creo Esto lo enganchas así A la cámara Da justo para donde tienes La cámara del celular Y puedes tomar fotos Con mayor amplitud Este es un producto nuevo Este es de la marca Oriflame Dice que Es como un contorno de ojos Aloe vera Es así pequeñito Viene en 12 No Viene en 15 mililitros Está en el catálogo Bueno Estaba en rebaja Y estaba a 12 soles 12 soles 50 Mi hermana se lo compró Recién ayer lo trajo Así que Llegó un día de usarlo No sé si va a disminuir o no Mis bolsitas bajo los ojos Pero bueno Lo vamos a intentar Sexto Este es un MP4 No puedo estar sin Escuchar música Mientras estoy en el bus O en donde esté Siempre tengo que estar Escuchando música Me gusta siempre Llevar la música No en el celular Sino en un aparato externo Prefiero siempre Llevar la música Y así me distraigo Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si te gustó este video Me ayudas mucho Dándome un like Comentando Y compartiendo el video Con todos tus amigos Nos vemos en el siguiente video Bye